Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Bueno, estamos otra semana hablando de e-commerce en las trincheras, ¿vale? O sea que vamos a entrar ahí como siempre en la profundidad del e-commerce y para eso tenemos a nuestro habitual de esta sección, Pablo Renaud de Universidad de E-commerce. Pablo, ¿cómo andas por aquí? Buenos días, pues encantado como siempre. ¿Cómo disfruto cada vez que vengo a esta sección? Tengo unas ganas ya locas de meterle preguntas a nuestra invitada. Yo tenía ganas también porque siempre mola estar contigo y sobre todo por la invitada que tenemos hoy. Cuéntanos un poquito a quién has traído. Luego hablaremos un poquito de novedades de Universidad de E-commerce, pero vamos a hacer un adelanto de a quién tenemos hoy aquí. Pues mira, una de las cosas que más me gustó de Lucía Uría, que es quien nos acompaña, que nos va a contar perfectamente toda su trayectoria, es que empezó en el año 2000 a ser compradora online. Y esto me llena de satisfacción porque yo en el año 2000 estaba intentando construir tiendas online y éramos, yo creo, los únicos. Teníamos que habernos encontrado porque eran tiempos muy complicados. Entonces tiene una trayectoria de dos décadas en este mundo y nos va a contar, yo creo, enseñanzas interesantísimas y sobre todo nos va a contar a lo que se dedica hoy en día, que es Aire de Fiesta, que es un proyecto precioso, construido desde abajo, desde cero y que es un referente ahora mismo. Entonces vamos a aprender muchísimo. Lucía, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Ahora vamos a volver contigo. Al principio queremos hacer un mini resumen de cosas que pasan en Universidad de E-Commerce, aprovechando la sección de Pablo. Cuéntanos qué novedades hay. Bueno, estamos encantados. Hemos superado ya los 1.200 alumnos activos. Tenemos ya 1.200 alumnos que todos los días están haciendo nuestros cursos y esto realmente nos llena de emoción. Es una de estas cosas que dices, creo que estamos acertando por el camino. Al final es difícil lanzar un proyecto, todo es difícil, hacerse un hueco en mercados saturados, pero ya tenemos estas 1.200 personas que una de las métricas que a mí más me gustan y vigilo todos los días es el número de lecciones completadas cada día. Es cuánto están aprendiendo, cuánto tiempo están dedicando. Y ya estamos por encima de 200 lecciones todos los días completadas entre todos los alumnos. Yo creo que esta es una métrica muy interesante. La segunda métrica que nos encanta, ahora estamos muy pesados haciendo encuestas a todos los alumnos, porque ha llegado ese punto donde ya hemos hecho lo que queríamos. Hemos lanzado los 15 primeros cursos de e-commerce, los hemos puesto ahí, creemos que son buenos. Ahora estamos preguntando hacia dónde ir. Y lo mejor que hay que hacer es preguntar a los alumnos, no decir nosotros por dónde vamos a ir, preguntarles por dónde quieren que vayamos. Y estamos haciendo muchas encuestas ahora y preguntándoles. Y el NPS, que es una de esas métricas más interesantes, el Net Promoter Score, cuánta gente de la que conoce la Universidad de E-commerce lo recomendaría a sus amigos y cuántos no lo recomendarían, pues está saliendo muy positiva. Entonces creemos que lo estamos haciendo bien. Así que esa es la novedad, que estamos en camino, que estamos escuchando mucho. Vamos a un curso al mes más o menos, incluso el mes pasado publicamos dos cursos y queremos seguir así todo el año, creando el mejor repositorio de herramientas para tener éxito en e-commerce. Yo me he hecho el curso de Instagram, que habéis sacado, que es buenísimo, por cierto, porque son como muchas pequeñas pildoritas. Te lo haces, lo típico dices, le dedico dos minutos al día y me lo hago. No, te lo haces en un día porque te lo ves, yo me tiro unas cuantas horas ahí viendo, que está muy interesante y tengo pendiente el de Jaime Mesa de Shopify, que acabáis de lanzar. Son de las últimas novedades. Esto de las píldoras tiene su ingeniería, lo hemos hecho así porque sabemos que todo cambia y las reglas de juego cambian en las plataformas, en las redes sociales, en el marketing para e-commerce. Entonces, la idea de que sean vídeos cortos de dos, tres minutos de temas muy concretos, es que si eso deja de ser vigente, lo cambiamos. Lo que queremos es que el curso esté siempre actualizado. Y para seguir aprendiendo, tenemos hoy a Lucía, que como decías, ya mogollón en esto de e-commerce. Un dinosaurio. Que no, no, eres una persona con mucha experiencia. Yo me acuerdo, ya te tuvimos un e-commerce hace unos añitos y fue maravilloso, porque, claro, cuando tienes tanto experiencia en un sector, ves las cosas con mucha más perspectiva que los demás. No tan guiado por tendencias, sino por tu realidad. Así que, Pablo, vamos a primer a Lucía. Vamos allá, Lucía. Lo primero, gracias por dejarte y por someterte a este interrogatorio. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, los que llevamos peleando mucho en las trincheras del e-commerce, es compartir con los demás lo que hemos aprendido, lo que nos ha funcionado, lo que no. Entonces, bueno, ese es el objetivo, en el próximo ratito lanzarte una serie de preguntas para que nos des tu experiencia y tu visión. Entonces, la primera yo tengo que preguntar. Hay una frase que usas tú, que he visto en algunos vídeos tuyos, que hablas de que triunfar online no es ni fácil ni imposible, que es como una cosa intermedia. Entonces, ¿es ahora más fácil o cuando tú empezaste a estar más fácil? ¿Cómo ha ido el tema evolucionando? Pues, te tengo que decir que yo creo que hemos salido de Málaga y nos hemos metido en Malagón. Bueno, porque han pasado muchos años. Desde que yo empecé en e-commerce, fue en el año 2004, en aquel momento, pues mira, me agrada saber que tú estabas creando tiendas online. Yo no encontraba a nadie que creara tienda online, como probablemente tú no encontrabas clientes. Era muy complicado encontrarse, porque no se sabía que informático te hacía las cosas. No había empresas, o eran muy pocas las que trabajaban en esto. Entonces, era muy complicado. Y ahora el problema es que todo lo contrario, que somos demasiados, la competencia es feroz, las guerras de precios son feroces, a un clic de diferencia está otra tienda y eso complica indudablemente mucho las cosas para un e-commerce. Son problemas distintos, fruto de la madurez del sector, ¿verdad? Bueno, pues vamos a echar un poquito la vista atrás. A mí siempre me gusta intentar descubrir ese momento ajá, que es como yo lo llamo, que es cuando decides apostar por el comercio electrónico. Luego, en la realidad, no hay tanto momento ajá, no hay esa revelación al atardecer en una montaña, no, es mucho más fruto del día a día y una cosa te lleva a la otra. Pero, ¿cómo fue tu momento ajá? Es decir, estamos en el año 2000 y pico, ya te dedicas por tradición familiar a la organización de eventos y bodas y a la preparación y cómo surge la chispa del negocio online. Nosotros nos dedicábamos a la organización de bodas y de eventos en general. Hacíamos eventos de hasta mil personas y llegamos a tener seis bodas por fin de semana. Entonces, esto lo digo no por echarnos flores, sino porque era muy complicado gestionar aquello. Yo siempre he trabajado con mi madre y mi madre estaba haciéndose mayor, iba cogiendo una edad que era muy difícil para ella físicamente aguantar ese trajín. Y yo, a su vez, me divorcié en esas fechas y tenía dos niñas muy pequeñas. Yo quería estar con ellas todos los fines de semana y no quería tener seis bodas cada fin de semana que estaba con ellas. Entonces, dije, me tengo que hacer otra cosa, un traje a medida o a otro tipo de negocio, porque esto no puede ser. Yo venía del mundo del marketing, del L'Oreal. Estuve diez años trabajando en L'Oreal. Entonces, para mí el marketing es mi pasión. Y empecé a darle vueltas a esto de los eventos, a ver qué necesidad podían tener los clientes respecto a eso que nosotras sabíamos hacer también. Y es cuando vimos en un viaje a Londres una tienda que vendía productos para bodas y en España no existía en aquel momento ese tema. Y nos pareció que nosotros que nos dedicábamos a organizar bodas, que sabíamos que aquello era una necesidad, pues que podía tener futuro. Entonces, yo en ese momento era compradora online. Como te comentaba, pues estaba embarazada al principio. Empecé embarazada porque no podía cargar con todas las cosas. Y dije, qué cómodo, esto me parece comodísimo el mundo online. Te lo traen a tu casa, pagas cinco euros, genial. Esto va a caer por su propio peso. Ese fue mi pensamiento en aquel momento. Y efectivamente, internet ha caído por su propio peso. Y entonces, ahí fue cuando dije, pues ya que voy a montar un negocio nuevo, lo voy a montar online. Pero tengo que decir que estuve muy sola en aquel momento, la verdad. Eran tiempos complicados. Y eso era en torno al 2004, ¿verdad? Más o menos 2004, sí. Claro, en ese momento todavía no había… 2004 vio la luz, aire de fiesta, punto como sí. Claro, no había los gestores de contenidos que tenemos ahora, que las cosas se hacen en una tarde. No había las empresas logísticas que hay ahora, que con dos patadas estás integrado. Los medios de pago eran otra historia. Tenías que negociar con bancos y demás. Entonces, ¿qué fue tú en esa primera etapa? ¿Qué es lo que crees que hiciste bien y que hiciste mal? ¿Qué sensaciones tienes ahí? Pues yo creo que de primeras lo que hice bien fue tener fe en mí misma y en lo que yo veía claro, porque yo lo veía muy claro. Pero nadie me apoyaba y aún así yo peleé mucho por sacar este proyecto para adelante y eso creo que lo hice bien. Y luego el ir aguantando una época en la que el consumidor no tenía ninguna confianza en comprar online. O sea, ahí no te compraba nadie. Pero bueno, aún así, como manteníamos el otro negocio de organización de eventos, lo pude compaginar y el hecho de haber aguantado mucho tiempo con pocos clientes también me permitió a futuro tener más éxito y ganarme la confianza de los consumidores poquito a poco cuando la venta online se fue haciendo un poquito más masiva, que es que en aquel momento nadie te dejaba una tarjeta ni de casualidad, vamos, por internet. Correcto. Esto es lo que ocurre al final con los que se mueven primero, esos early adopters o first movers que llamamos, pues se enfrentan a que tienen que enseñar al mercado que es posible, pues en vuestro caso, en vuestro sector, apoyarse en la organización de una boda en alguien que no estás viendo y comprar un producto que no tienes delante. Y esto luego ya lo hemos visto en e-commerce, en todos los sectores, pero tenía mucho mérito hacerlo en 2004. Y supongo que muchas futuras novias estarían preguntando una y otra vez lo mismo sobre, pero ¿de verdad puedo fiarme? ¿De verdad estos productos son lo que necesito? Es que directamente les tenía que explicar lo que hacía, porque no entendían lo que era. No había manera de que entendieran que se vendía por internet. O sea, algo tan básico como eso no lo entendían. Entonces yo decía, es que, ¿cómo les explico qué es comprar algo a través de internet? Pues solo eso me costó un tiempo largo el que la gente se fuera concienciando y yo también saberlo explicar. ¿En qué momento empezaste a notar que ya el negocio empezaba a despegar un poquito? Es decir, yo creo que hay un momento seguro en el que tú dijiste, ostras, esto ya a los volúmenes que sea, pero empieza como a crecer de una forma ya considerable, ya noto que esto ha cambiado. Pues mira, a partir del año 2007, que empezó una crisis muy fuerte en España, como bien sabéis, nosotros empezamos a crecer a ritmo del 30 y el 40% anual. O sea, yo cuando oí la palabra crisis me eché a temblar, digo, Dios mío, nos hundimos, fiestas en crisis no hay y tal. Pues fue al revés. Probablemente porque las fiestas se organizaban más en casa y probablemente porque a lo mejor no había tanto dinero para ir a un catering o un restaurante. Entonces, eso que yo no había previsto como tal, porque luego los negocios te van sorprendiendo y se te van apareciendo. Tú te crees que los creas, pero a veces es que se crean ellos solos. Pues nos ayudó mucho esa crisis a crecer una barbaridad. Estábamos solos en un mercado emergente como es el mercado online y en unas circunstancias que nos favorecieron mucho. Ya te digo, crecíamos al ritmo fuerte, muy fuerte. Aquí sigue lo que dicen los chinos, ¿no? Le iba a comentar. Que crisis es una oportunidad, ¿no? ¿Cómo no exactamente, Pablo? Pues esto lo digo mucho y me encanta decirlo. No sé hasta qué punto es verdad. Un día de estos voy a tener que contrastarlo, pero el grafismo que usan los chinos, o sea, la escritura que usan ellos, que sabéis que es simbólica, no es basada en letras, sino símbolos y sonidos, pues el simbolismo para crisis coincide con el simbolismo para oportunidad. Para ellos es el mismo concepto visto desde dos perspectivas, porque cuando hay una crisis cambian las cosas, los patrones de consumo, que es lo que estamos hablando aquí, pero en general cambian las cosas. Puede ser una crisis económica, política, social, o en este caso de cambio de forma de consumo forzado por la situación económica. Y entonces es una oportunidad, porque la gente empieza a hacer las cosas distintas. Hay un indicador que a mí me encanta, que esto es tremendo y lo he comprobado a lo largo de los años, el indicador de crecimiento en la venta del número de pijamas. Esto anticipa las crisis. ¡Ostras! La gente... Pero bueno... No, no, es tremendo, claro. Hablan de que si correlación, causalidad... No, esto está demostrado. Cuando la gente empieza a ver que la cosa está complicada, empieza a hacer menos planes fuera, a comer menos fuera en restaurantes, a hacer menos cosas, y empieza a comprar más ropa de casa, y empieza a comprar más pijamas para estar en casita sin gastar dinero. Entonces, es un precursor. Esto, hay algunos que lo ven venir, y entonces cuando empieza a dispararse la venta de pijamas, empiezan a ver qué cosas están cambiando en el consumo, para acelerar estos cambios. O sea, que cuando se venden las batamantas ya es locurón. Es el caos, ya viene el caos. Perdona, Lucia. No, que si te puedo decir una cosa. Por favor. Que ayer compré un pijama. Uy, uy, no. Efectivamente. Pues me hace mucha gracia el momento que mencionas, porque ahora para que los oyentes lo entiendan, estamos en Alcobendas, en uno de los polígonos de Alcobendas, en el norte de Madrid, y justo hace 12 años que iba a empezar esta crisis, yo tenía mi oficina aquí en este mismo polígono, a dos manzanas de aquí. Son coincidencias que había. Y yo estaba explorando un cierto modelo de negocio en e-commerce, me pilló la crisis completamente, tuvimos que cerrar, pero gracias a eso descubrí lo que han sido los mimbres de mi empresa Evolution, que ahora, pues 10 años después, ha crecido y la verdad que nos va muy bien. Entonces, es saber detectar estas cosas y a veces hay que virar y hay que decir, pues mi modelo ha dejado de funcionar, yo en 2008 vendía a empresas, era e-commerce B2B, y en ese momento fue un desastre. Las empresas dejaron de invertir en lo que yo vendía, pero surgió otra oportunidad. Entonces, creo que eso es importante, hay que adaptarse. Y en vuestro caso, creo que todo eso que hicisteis al principio, 2004-2007, de poco a poco ir entendiendo y evangelizando, cuando llegó ese cambio de consumo, fue fundamental para esos crecimientos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí fue, es una labor de evangelización, pero que fue fundamental. Y el hecho de haber estado ahí la primera, después, como sabéis, en Google hay un posicionamiento posicionamiento que seguramente venga de aquellos años, el estar tantos años en una buena posición en SEO, pues nos ha ayudado mucho, que os voy a contar. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas sobre hoy el día a día, cómo hacéis para funcionar. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, cuéntanos, para que la audiencia lo entienda, ¿qué es Aire de Fiesta hoy? ¿Qué hacéis y cuál es vuestra diferencia? Vamos a ver, airedefiesta.com es una tienda online de venta de productos de fiesta. Entonces, a nosotros, aparte de que tenemos 4.000 productos de fiesta para todo tipo de fiestas, ya sea bodas, comuniones, eventos de empresa, cumpleaños, carnavales, Halloween, Navidad, todo tipo de fiestas, pues, aparte de eso, a mí lo que me gusta es deciros que es que nos dedicamos o intentamos alegrar un poco el mundo, ¿no? Es nuestra misión, que el mundo, la vida es complicada, hay muchos contratiempos, muchos disgustos, hay muchos horrores y nos gusta poner una guinda de diversión y de belleza en este mundo a veces tan complicado. Entonces, con esa idea, pues, intentamos que se celebren cada vez más fiestas en España, que cuando tengas una pequeña ocasión para celebrar, que la celebres, que aproveches esos momentos buenos que te da la vida, que los exprimas al máximo y que sean algo bueno para ti y que los hagas más grandes, si puede ser. Entonces, nos encanta estar en ese momento también de la vida de la gente. Es un trabajo muy bonito. Es muy bonito. Y teniendo todo eso en la cabeza, pues, así pedaleamos todos los días un poquito, creando muchos productos nuevos. Tenemos ya 125.000 clientes. O sea, que como han pasado muchos años, han sido ya muchísimos pedidos servidos, pues, tenemos un recorrido ya importante. Es increíble. 125.000 clientes se dice pronto, pero cuando hay que ganarlos uno a uno y cuando hay que hablar con ellos al principio uno a uno, es todo un mérito. ¿Cómo es ese cliente hoy en día, Lucía? ¿Ha cambiado respecto a los primeros clientes? ¿Has visto que son distintos ahora? Sí que ha cambiado bastante porque ahora el cliente, al tener más conocimiento de este mercado, pues, es más exigente. También hay que pensar que hace 15 años en España apenas se decoraban las fiestas. Yo no sé si recordáis vuestros cumpleaños de pequeñitos. Yo nunca me pusieron un platito de Mickey Mouse, por ejemplo. No, había globos y gracias. Y gracias, ¿verdad? Y la velita de la tarta como mucho. Pues ahora, claro, los cumpleaños de los niños son otra cosa bien diferente. Son tematizados. Es una película de Disney. Es una película, exactamente. Y las comuniones igual, etc. Entonces, como que se ha ido agrandando mucho este mercado, este sector. Y claro, el cliente también quiere otras cosas y es más exigente. También sabe comprar muy bien online. A veces son clientes, como digo yo, silenciosos en el sentido de que no necesitan de nosotros para hacer sus compras y compran tranquilamente desde su casa y nosotros no hablamos con ellos. Pero luego también hay muchos clientes con los que sí que hablamos y a nosotros nos gusta mucho, mucho y lo recomiendo a cualquier negocio, hablar con ellos. Humanizar las e-commerce porque parece que somos algo frío y no lo somos en absoluto. Detrás estamos muchas personas con nuestras historias, con nuestras inquietudes y nuestros deseos de hacerlo bien y nos gusta mucho hablar con ellos. O sea, que sí que también hacemos encuestas como nosotros a nuestros clientes, tanto a los que nos compran como a los que no nos compran para intentar mejorar y desde luego es de lo que más aprendemos de ellos. ¿Y esa comunicación con clientes la hacéis por teléfono, chat, email? ¿Cuáles son los canales que mejor funcionan? El canal que al día de hoy yo recomiendo o por lo menos el que a nosotros mejor nos funciona en nuestra web es el chat online. Después del chat online, el teléfono. De hecho, muchas conversaciones que empiezan en el chat terminan en el teléfono porque empezamos resolviendo una pequeña duda y el cliente le gusta que le asesoren y a nosotros nos gusta mucho asesorar. Sabemos mucho y podemos aportarle mucho para lo que quiere realizar y sus fiestas y darle consejos y ideas y entonces siempre acabamos llamando porque por chat es complicado. Es un punto de omnicanalidad al final. Adaptarte. Esto hila bastante con lo que decías al principio que no solo vendéis productos. Al final lo que estáis vendiendo es un estado. Vendéis ilusión, vendéis alegría, vendéis diversión. Entonces, la atención al cliente sabemos que es de las cosas más caras en tiempo y en esfuerzo e ingratas a veces del comercio electrónico. Pero tú apuestas por ella claramente. Entonces, ¿crees que la gente esto lo sabe y lo valora cuando va a comprar airedefiesta.com? Mira, solo te digo que entréis a ver nuestras más de 10.000 opiniones que tenemos publicadas en nuestra web de los clientes. Una de las cosas que más valoran, sin lugar a dudas, es nuestra atención. Yo creo que la mayoría de los clientes que opinan son además los que han hablado con nosotros por teléfono. Para mí, mi negocio es un barco cuya proa, la quilla y la parte que va rompiendo todo el hielo es la atención al cliente. O sea, yo a lo que más importancia le he dado siempre. Me parece que es el primer contacto con el cliente y creo que eso tiene que estar impecable. No, inmaculado. O sea, exijo mucho. Me lo exijo a mí misma y nos lo exigimos todos como equipo el que el cliente se sienta súper bien atendido. Entonces, en ese sentido, somos, creo que, diferentes de los demás también y simplemente me remito no a lo que yo estoy diciendo, sino a las opiniones que dejan los clientes en nuestra web, que es que les atendemos muy amablemente y eso lo agradecen mucho. Y luego, como segundo punto, la velocidad de entrega, que también forma parte del servicio y eso también les gusta mucho. En 24, 48 horas tienen los pedidos en su poder. Luego te voy a hacer un par de preguntas sobre los retos logísticos que supone eso. Pero me gustaría ir sobre eso que has dicho de la atención al cliente porque todos sabemos que una buena atención al cliente es fundamental para vender, pero creo que no todos los productos lo necesitan igual. Entonces, a ver si opinas igual. Cuando vamos a comprar el pan todos los días, no necesitamos que sea una experiencia espectacular porque compramos el pan, que esté rico y ya está. Pero cuando vamos a comprar un producto crítico, pues de una vez es para una comunión, para una boda, para una fiesta de tu hijo. Ahí tiene mucha más influencia, yo creo, esa atención al cliente y que la persona, el cliente se sienta especial. Claro, y sobre todo que se sienta seguro porque también hay veces que uno no tiene por qué saber de todo, evidentemente. Entonces, a lo mejor tú sabes mucho de un tema pero no sabes cómo decorar tu fiesta de cumpleaños o tu boda en la que quieres quedar fenomenal con tus invitados, quieres que todo quede bonito, que disfruten los invitados y a veces no sabes cómo. Entonces, cuando nos llaman, evidentemente nos preguntan sobre estas inquietudes y nosotros intentamos darles consejos, ideas y todo el asesoramiento que está en nuestra mano para que todo quede fenomenal y claro, pues eso es un plus. Correcto. Y supongo que esto lo tratáis de hacer también antes de la venta, es decir, hacéis comunicación, hacéis marketing de contenidos, contáis al mundo antes de que lleguen a comprar o hablar con vuestra atención al cliente, pues todo esto, ¿verdad? Sí. Mira, airedefiesta.com se diferencia del resto de webs de su competencia en que tenemos publicadas cerca de 2.000 ideas gratuitamente, son contenidos que están publicados en nuestra web respecto a cualquier tipo de fiesta. O sea, si tú quieres organizar una fiesta y no te apetece hablar con nosotros, pues tienes un montón de recursos en la propia web y de ideas y de consejos para que tú lo puedas hacer por tu cuenta y eso para nosotros es totalmente diferenciador y es en lo que apostamos y en lo que trabajamos muy duro. O sea, ahí hay gente contratada exclusivamente para generar ese tipo de contenidos de calidad que pueden ayudar a los demás a organizar una fiesta. Y esto, que como bien has dicho, tiene un impacto importante porque es un esfuerzo en coste, en personas, en tiempo, lo lleváis haciendo muchos años, imagino, y os habrá, desde el principio, os habrá ayudado en ese posicionamiento SEO que mencionabas y esto lo tienes medido de alguna forma, tienes medido cuánto de vuestro negocio, al final, ¿cuántas visitas trae el posicionamiento orgánico? A mí es una métrica que no me gusta tanto, pero ¿cuánto negocio en euros trae compradores que se convencieron de comprar porque leyeron uno de estos artículos? No te lo puedo decir a ciencia cierta, sí que nuestro posicionamiento orgánico nos trae más del 50% de las ventas, incluso un 60% de las ventas, o sea que es mucho. Yo también me temo que muchos clientes a lo mejor leen ideas y no compran en nuestra web porque están nada más que investigando, leyendo, averiguando, pero da igual, nos gusta ser generosos porque es lo que sabemos hacer y quedárnoslo solo para nosotros tampoco me parece bien, me gusta más regalar ese tipo de ideas y el que quiera además contar con nosotros pues será fantástico y súper bienvenido. Creo que además es un poco nuestra obligación el comercio pequeño frente a otros comercios gigantescos que aplastan mucho, hay que decirlo, a comercios más pequeñitos pues tenemos que diferenciarnos de alguna manera. A lo mejor un comercio gigantesco no te está dando esas informaciones, no está sabiéndote asesorar con la profesionalidad con la que puede hacerlo alguien que se ha dedicado a esto muchos años o toda su vida. Entonces, creo que eso es lo que nos puede dar también un punto de diferencia y yo espero que alguien lo vea y lo apoye y que los consumidores también reflexionen al respecto. ¿Quién te está intentando ayudar, intentando ser generoso? Pues hombre, yo creo que eso a la larga repercutirá en nuestro beneficio. Quiero pensar, pero no tengo una forma exacta de medirlo realmente. Seguro que sí, como poco hay un tema de marca muy importante, que es decir, cuando empatas a mucha gente y les ha ayudado la vida organizando su fiesta, aunque no te han comprado a ti, pues poco a poco en su cabeza aire de fiesta va resonando hasta que llega un día y dice, oye, voy a comprar aquí. Yo creo que todos tenemos experiencias de haber comprado en un comercio más pequeño simplemente por el valor que nos han aportado y llega un día en el que dicen, no se me ocurre irme a comprar a otro lado. De hecho, es un tema recurrente en esta sección de e-commerce en las trincheras de cómo eso es importante, ese contacto con el cliente y ese dar antes de esperar a cambio. Es que hay que diferenciarse así de los grandes, no hay mucho más remedio. Si hoy volvieras a empezar desde cero, ¿seguirías esta misma estrategia de crear contenido, de difundirlo, de hacer ese trabajo de largo plazo o ves que a lo mejor ahora hay que emplear herramientas más rápidas para conseguir resultados? Yo soy más artesana. Yo no pongo en duda que a lo mejor hay sistemas más rápidos y a mí me gustaría conocerlos, pero lo que yo sé hacer es más una obra de artesanía, donde cada día das una pinceladita y las pinceladitas que yo he ido dando seguramente hay muchas que a lo mejor habría que quitarlas, pero es muy difícil saber cuáles son las que quitar y cuáles son las que dejar, porque al final es pincelada a pincelada. Entonces, pues eso te puedo decir. Me parece muy bien. Yo soy de tu opinión también. Yo soy del camino largo que al final es el que tiene sentido, yo creo. Me he enterado que has hecho tele. Háblanos un poquito de tus experiencias en la tele y cómo se relacionan con tu negocio aire de fiesta. Me da siempre un poco de vergüenza hablar de eso porque... ¿Cómo te liaron? Me liaron de mala manera. Me vinieron a buscar, me llamaron, que queremos hacer unos programas de televisión y tal. Yo, ¿qué va? Quita, quita. Yo tu programa de televisión no quiero hacer para nada, no sé qué. Pero bueno, luego es verdad que me hicieron ver que podría ser algo muy bueno para aire de fiesta y así fue. Y entonces, pues me arranqué y decidí que sí, que tenía que dar ese paso y fue un paso que para mí fue duro porque yo no lo había hecho nunca, pero fue muy bonito. O sea, la verdad es que reconozco que al final me lo pasé muy bien. Aprendí una barbaridad y creo que para la marca también fue muy bueno. Hicimos varios programas, se llamaba La perfecta anfitriona y hablábamos sobre cómo hacer determinadas fiestas, pues cómo invitar a lo mejor a los padres de tu novio que se los quieres presentar a tus padres y cómo hacer para que esa cena sea bonita. Ese capítulo tendría que haber visto yo. Al final, eso es marketing de contenidos en esencia pura. O sea, creo que es algo interesante y lo notaste en términos de euros, que es lo que digo yo al final. ¿Notaste que venían más ventas a tu... Sí, sí, sí. La televisión vende. La televisión vende porque te están viendo también. Están viendo cómo te mueves, cómo trabajas, cómo funcionas, qué tienes que ofrecer. Es mucho más explícita que otros medios. Hay que reconocerlo. Entonces, sí, se notó en las ventas, se notó en la confianza que el cliente también depositó en nosotros y la verdad que reconozco que fue muy positivo. Y si pasa mañana viene a la tele otra vez a decirte segunda temporada, ¿qué dirías? Hombre, ahora que he perdido todo el miedo y que ya sé cómo se hace, pues claro, ahora ya probablemente diría que sí. Maravilloso. Bueno, pues vamos a avanzar. Ahora quiero hacerte algunas preguntas sobre el día a día. Hoy es los retos que tienes y el primero, mencionábamos hace unos minutos, es la logística. Entonces, cuéntanos, ¿cómo has ido avanzando por las diferentes opciones para esa logística de e-commerce que tiene tantos retos y cómo lo haces hoy en día? Mira, la logística la empecé haciendo yo sola. O sea, empecé montando la caja, pegando la etiqueta, rellenando el contenido, mandándola a correos y todo lo hacía yo sola. Evidentemente, a medida que el negocio fue creciendo, pues ya eran muchas cajas, muchas etiquetas, ya tuve que contratar a gente que me pegaran las etiquetas. O sea, tuvimos que contratar mensajerías que ya venían todos los días a recoger pedidos. Bueno, esto hablo de los principios, evidentemente, pero llegó un punto en que nos comió la logística nosotros. Teníamos tal cantidad de productos, ya cuando tuvimos 1.500 referencias diferentes, es que no podíamos ni siquiera encontrarlas fácilmente en nuestro almacén porque no éramos profesionales de logística. Nosotros no lo sabíamos hacer. Entonces, llegó un punto en que eso se nos fue completamente de las manos y lo que hicimos fue subcontratar una empresa de logística. Y ahí, pues, es que hay que pensar que ese paso hay que darlo. O sea, eso es fundamental. Yo, por lo menos, lo tengo muy claro porque tú piensas que nos cobran por manipular el pedido, meter todos los productos que están en diferentes ubicaciones en una caja, poner esa etiqueta que es la que tiene que ir, que te lo recoja una empresa de mensajería y le llegue al cliente y todo ese proceso vale cuatro, tres, cinco euros. Eso, hay que estar súper optimizado para poder hacer eso. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hacen unas empresas súper profesionales de ese tema y yo tengo clarísimo que yo no lo podría conseguir. Entonces, pues, ahora estamos muy contentos. Es verdad que es un coste alto de nuestra estructura, pero es que hay que pagarlo. Probablemente, ahora echando la vista atrás, habrías tomado esa decisión antes, ¿no? Sabiendo las ventajas que tenía. Seguro, pero es que a mí me venía, yo recuerdo el pobre representante que venía porque esto fue hace ya muchos años también y venía a vernos y nos decía, no, es que esto, claro, hay otra forma de hacerlo porque el piqui nos lo haríamos nosotros y nosotras no entendíamos nada que nos quería decir. ¿Qué era piqui? ¿Cómo va a hacer este hombre? ¿Cómo va a coger nuestras cajas, nuestros productos que no sabe ni lo que combina una cosa con la otra, ni los colores, ni dónde está nada? ¿Cómo lo van a hacer ellos? Eso es imposible, vamos. Es que no le entendíamos tampoco, no le entendíamos y ya luego nos hemos reído mucho con este proveedor porque al final se llevó el gato al agua aunque estuvimos mirando varias empresas pero esta con la que trabajábamos la hacen muy bien y nos reíamos de aquellos principios y de cuántas visitas nos tuvo que hacer hasta que consiguió convencernos. Y probablemente tenías razón en todo lo que decía pero teníais miedo simplemente como los primeros compradores es lo mismo, es al final es un proceso. Ahora por suerte también hay mucha más oferta y todo esto se conoce más y uno ve los vídeos de los almacenes de los grandes y dice esto es una maravilla y ahora es más fácil. De hecho, yo ahora a los que están empezando, a la gente que mentorizamos, ya les digo que desde el día uno opten por esa opción, que se dejen de historias, que pongan su foco en entender al cliente, en darle valor pero no en trabajos repetitivos. Yo también hace 12 años y justo a dos manzanas estaba haciendo mis mil primeros pedidos en mis tiendas online y también los hice a mano y pegué las mil primeras etiquetas pero a la mil uno dije ya he aprendido suficiente, tiene que haber otra opción para hacerlo y nunca más volvimos a hacerlo nosotros. Aparte, es muy caro porque siempre tendemos a no ponerle valor a ese trabajo que hacemos nosotros. Cuando dices tres, cuatro, cinco euros por pedido puede parecer mucho pero cuando te lo das a las personas que necesitas internamente para poder realizarlo y que no estás haciendo otras cosas, que no estás buscando mejores productos que comprar o que no estás buscando qué campaña de marketing hacer. O sea, tiene un valor que yo creo que nunca le ponemos coste y eso es lo que te complica la decisión. Claro, yo estimo que en el operador logístico tiene que haber mínimo seis, ocho personas trabajando para nosotros. Es que eso es mucho dinero en una estructura de una empresa pequeña. Y que además ellos absorben los picos y valles en el caso de contratar a las personas pues a lo mejor llega la temporada de verano que supongo que tendréis más actividad en general buen tiempo y ahí no das abasto y en invierno pues tienes menos fiestas. Claro, se te convierte en un coste variable con lo cual es mucho más interesante. Es verdad que luego hay una tendencia al final cuando ya te haces muy grande todos los grandes intentan volver a meter dentro todos los procesos cuando ya quieren exprimir al máximo los euros pero estamos hablando de muchos más tamaños. Claro que sí. Bueno, ¿qué hacemos con los costes de adquisición de clientes? Hoy en día has dicho que con suerte la mitad del tráfico un poco más viene de medios orgánicos que eso es fantástico no es que sea gratis es simplemente que tiene un esquema de costes distinto pero también seguro que hacéis campañas de pago para conseguir clientes. Muy fuertes. Muy fuertes. ¿Y cómo estás viendo la evolución ahí? Ahí te reconozco que estoy un poco asustada porque veo que cada vez hay que invertir más. Creo que es complicado en este momento para alguien que está empezando meterse en esas inversiones así de primeras y no sé dónde terminará esa bola porque llega un momento que se está haciendo demasiado alto el coste de conseguir clientes a través de internet. Entonces, bueno, pues nosotros también estamos explorando vías alternativas que próximamente intentaremos hacer también un poco de publicidad offline y otra serie de alternativas que no sean solo y exclusivamente marketing digital. Correcto. Y tienes el camino. A veces con acciones de guerrilla o acciones en el mundo físico se consigue más. Yo muchas veces me planteo cuando tengo que hacer el lanzamiento de un producto que el año pasado hicimos uno que me compensa si gastarme 10.000 euros en captación en Facebook o gastarme 10.000 euros en hacer un evento espectacular contratar una celebrity poner un catering tremendo llamar a la prensa y esto último es lo que hicimos el año pasado y tuvimos un resultado fantástico. No siempre vale no para todos los productos pero por vender digitalmente no hay que restringirse solo a marketing digital. Exacto. Es que los que trabajamos en digital tenemos un poco esa tendencia de que todo el resto desaparece y no sigue ahí y está para usarlo también. Son otras herramientas que creo que pueden aportar y en mi opinión quizá en la diversificación es donde está la solución. Claro que sí. Y luego en medir muy bien tratar de ser capaz de medir lo mejor posible para tomar decisiones en función de lo que te funciona. Exactamente. Que un poco está ahí el problema que como el offline es tan difícil de medir pues ahí es donde ya te resistes un poco más pero no quiere decir que no des resultados. Parece muy interesante lo que dice Lucía de como los costes de captación en online están subiendo porque esto es algo que venimos hablando en los últimos años pero luego no tomamos medidas. Siempre hemos dicho es que hacer offline el problema que tiene es que es muy caro. Es muy caro porque al final son cañonazos son canutos grandes que tienes que pagar pero claro cuando los costes de captación se han multiplicado en algunos casos por 10 en los últimos 5 años en online y tu inversión para conseguir el mismo número de clientes se ha multiplicado yo sé que hay gente a día de hoy que está haciendo presupuestos de Facebook pues como decías tú Pablo que con ese presupuesto puede salir en prensa puede salir en la tele entonces yo creo que ya empezamos con la madurez del sector a tener que suponer que el offline no es tan caro. Una de las claves yo creo del online es que todo se mide al momento entonces sacas una información valiosísima y sacas la información de qué cliente le hace till-in las cosas que cuento y cuando sabes eso luego puedes irte al mundo físico y decir pues dónde está ese cliente que me hace till-in y ahí tiro la bomba del offline ahí forro todo de papeles o hago prensa local o hago un evento con celebrities en Alcobendas porque tengo concentradas a la mitad de las novias de España yo qué sé. Exactamente me das buenas ideas Sí, sí, sí correcto sí, sí es que es complicado yo otro de los datos que sacamos de las encuestas en Universidad de e-commerce cuando preguntamos a la gente que está haciendo e-commerce ahora mismo le decimos qué más necesitas de qué te hacemos cursos el número uno con diferencia enorme es marketing para e-commerce nos dicen dinos otras formas de hacer ruido de gestionar estos costes de captación porque lo has dicho tú muy bien Lucía el que empieza ahora se enfrenta a unos costes de captación tremendos hasta que haces una marca y consigues optimizar esas campañas el día uno es muy duro si empiezas ahora a hacer e-commerce esto no sé dónde vamos a ir a parar bueno algo habrá que hacer desde luego no es lo único que nos preocupa la siguiente pregunta también es interesante qué hacemos con los marketplaces qué hacemos con Amazon y los grandes que nos comen en el pastel buena pregunta me gustaría hacerte yo a ti esa pregunta qué hace a él de fiesta que hago con eso tú estás tanteando vender en marketplaces en este momento has hecho pruebas has hecho algo no te interesa lo tienes claro nosotros hemos hecho pruebas pero claro qué ocurre que cuando un marketplace como Amazon ve que estás vendiendo bien un producto pues te lo machaca lo compran ellos lo ponen a un precio que tú no puedes competir con ese precio y te quedas ya sin vender entonces les estamos dando una información muy valiosa y al mismo tiempo es que nosotros no hemos conseguido rentabilizar las ventas en Amazon porque nuestro surtido es muy amplio pero muy estrechito es decir nosotros tenemos muchas referencias pero muy poquita cantidad de cada referencia y vendemos muy poquito de cada referencia porque vendemos mucho pero pero muy poquito de cada referencia simplemente para entenderlo un pedido ¿qué os hacen a vosotros? ¿cuántas referencias distintas tiene? pues a lo mejor van 10 referencias como media que los hay de 20 y los hay de 2 pero como media van son pedidos con mucho producto que no es lo típico de comprar uno o dos productos normalmente es un pedido que es una combinación de productos entre sí eso es lo que a nosotros también nos salva de que en Amazon normalmente compras una unidad de una cosa y en los marketplaces igual compras una unidad pero nuestro tipo de producto es que compras una combinación de productos que combinan entre sí para formar una decoración de una fiesta y entonces ahí es donde nosotros tenemos esa ventaja competitiva que te ofrecemos te ofrecemos eso conjunto además te asesoramos te decimos cómo lo puedes combinar todo para que te quede bien y eso a día de hoy en los marketplaces es muy complicado entonces para nosotros vender ahí no es no es el futuro tiene sentido otro cliente que está en el mundo también de las fiestas y demás hablaba con él ayer me decía que al final no tienen tantos superventas que el producto que más se vende pues a lo mejor supone un 3% de su facturación que no en vuestro caso pasa algo parecido supongo que es una larga cola y depende mucho del tipo de fiesta y vendéis muchos productos distintos y no se concentran en dos o tres ¿verdad? claro es que eso hace pensar que efectivamente el marketplace no es el canal ideal los marketplaces funcionan bien en dos escenarios uno cuando es un producto superventas que lo estás vendiendo tanto que quieres probar en muchos canales porque quieres coger todo el negocio que puedas y en ese sentido los marketplaces a veces no sirven solo para generarte mucho beneficio que no suele ser el caso te sirven para vender mucho más es decir mover cajas que llamamos nosotros con eso negociar más con tu proveedor volumen y el margen lo haces en otros canales hay estrategias híbridas hay interesantes pero vamos que estoy contigo que es un tema delicado el de los marketplaces es ceder mucha información esto sale recurrentemente en esta sección y hay que hacerlo con cuidado en un sitio donde hemos visto que si tiene sentido es cuando puedes crear tu producto propio entonces controlas totalmente ¿habéis hecho experimentos en crear vuestro producto vuestra marca vuestras soluciones? tenemos algunas cosas no tenemos unas colecciones muy amplias pero tenemos algunas cosas y a futuro no lo descarto porque es algo que me gusta mucho porque además nosotros somos muy creativos y estamos a pie de fiesta digamos nosotros ahora también tenemos el servicio de decoración y de montaje y nosotros vamos a las fiestas y montamos y decoramos y entonces lo vemos lo que puede gustar más lo que puede hacer falta es que sabemos con lo cual es algo que a futuro sí que nos planteamos pero es verdad que fabricar ensurtidos que como te digo son muy amplios pero muy estrechos porque tenemos mucha cantidad de referencias diferentes muy pocas ventas por referencia pues claro es muy complicado fabricar pero hay ciertas cosas que sí que ya incluso ya estamos produciendo nosotros mismos ¿habéis pensado paquetizar? se me recurría hablando a marketplaces y dentro de marca propia pero que no se compra un producto propio es decir hacer packs imagínate packs para 10 personas para una fiesta que es algo que en Estados Unidos yo he visto que alguna gente hace o sea crear paquetes que crean un valor por sí mismo y los marketplaces no tienen esa capacidad de hacerlo no se van a poner a hacer un producto tan específico ¿habéis probado? ¿pero te refieres para hacerlo en nuestra web o incluso en Amazon dices una opción para vender en Amazon es paquete para fiesta para 10 personas de Mickey Mouse y te doy los vasos los platos todo el pack completo para que te hagas una fiesta para 10 niños de Mickey Mouse que es más difícil que Amazon se líe a montar el pack ellos mismos sí, sí esto puede ser una idea puede ser una idea nosotros es que te digo que no es un mundo en el que queramos entrar mucho en el marketplace prefieren ni mirarle a los ojos a la señora prefiero combatirle de otra manera con otras armas que no en su casa pero bueno que no quiere decir que no se puedan hacer ciertos experimentos de ese tipo pero hay que tener en cuenta que hacer packs encarece el producto porque ya hay una hay una manipulación detrás entonces yo a veces soy un poco reacia por ese motivo porque encarece un poco pero bueno puede haber clientes que efectivamente le den valor a que le vendas un pack y se puede probar ¿por qué no? Me gusta tu perspectiva eso de que es verdad que yo ni la voy a pensar como se nota que yo solo muevo bits y no cajas que el coste de montar el pack ni lo había despreciado claro si nosotros lo digital lo fusionas y lo conviertes en pack en dos minutos claro eso es así sí al hilo de una noticia que ha salido recientemente que están intentando investigar quién vende con éxito en marketplaces en España se está descubriendo que muchísimos vendedores más de la mitad ya según esta encuesta serían chinos serían extranjeros que han encontrado la forma de vender aquí entonces se empieza a pensar que al final si no se controla esto pues la calidad media de los productos va a ser inferior a la de comprar en el e-commerce local y demás tú te has enfrentado a estos problemas de gente de vendedores de Asia que estén intentando vender directamente aquí y has notado que en algunos productos has dejado de vender porque hay alternativas más baratas que vienen de chinos has notado esto claro que sí claro que sí y por eso apelo un poco a la siguiente reflexión vamos a ver nosotros airedefiesta.com desde luego se interesa muchísimo por la calidad entonces la calidad a veces está reñida con el precio y nosotros lo que intentamos evidentemente es tener un equilibrio interesante de productos de calidad pero a buen precio la reflexión que yo creo que debemos de hacer todos como compradores es decir ¿dónde voy a poner mi dinero? porque cada compra que hacemos es un voto ahora que estamos votando todo el día pues que sepamos que cuando compramos también estamos votando y estamos votando por aquellos negocios y tiendas que nos interesa que continúen y cuando compramos en un sitio le estamos diciendo a ese negocio me interesa que tú continúes y cuando dejamos de comprar en otro sitio le estamos diciendo pues tú no tú no continuarás porque mi voto no lo tienes y yo creo también que debemos de reflexionar respecto a esto y pensar alguien me dijo una vez algo que me gustó muchísimo que me dijo yo siempre compro cerca porque cuanto más cerca dejo mi dinero antes me vuelve y me parece una reflexión extraordinaria que desde que me lo dijeron me ha hecho pensar mucho y siempre intento comprar en la tiendecita al lado porque me paro a pensar es que a mí esta tiendecita aunque sea un poquito más cara me interesa que esté al lado de mi casa porque yo cada vez que salgo me viene muy cómodo me es útil tener estos productos aquí al lado y yo compro ahí y el bar de al lado pues le compro al señor del bar de al lado y voy a ese bar en vez de ir a un intento alrededor dejar mi dinero porque sé que efectivamente cuanto más cerca lo deje pues antes volverá y eso es una reflexión que deberíamos de hacernos todos sobre todo respecto a ya no solo a a empresas más grandes o tales que si estamos hablando de países tan lejanos como China pues ese dinero se va para allá y no vuelve y no vuelve esta reflexión por el norte de Europa está un poquito más presente y está creciendo y esta gente que no sé si será el clima que les hace estar más en casa y pensar en cosas importantes pues está dando cuenta de este fenómeno y empieza a ver movimientos serios que intentan frenar a las grandes plataformas internacionales para precisamente eso que la riqueza se mueva en los entornos regionales que es una de las cosas que hemos perdido con toda esta globalización hay que buscar un equilibrio vamos a ver si aprendemos un poco de ellos está claro bueno tres preguntas nos quedan aire de fiesta mañana hacia dónde vas hacia dónde va la nave qué vas a hacer el año que viene cómo vas a seguir al pie del cañón nosotros lo que estamos haciendo es generar muchísimas colaboraciones con otras empresas pero nos hemos dado cuenta que eso enriquece muchísimo el servicio y lo que le ofrecemos al cliente y entonces lo que estamos haciendo es generar contactos y acuerdos con otras empresas que venden cosas complementarias con las nuestras véase por ejemplo caterings por ejemplo animadores de fiestas por ejemplo decoradores de fiestas etcétera o sea toda una serie de servicios que son complementarios con nuestros productos yo creo que el futuro de aire de fiesta va a pasar por combinar los productos con los servicios entonces en ese sentido estamos trabajando mucho también probablemente en lo que estábamos comentando antes en producir cada vez más productos pues a lo mejor no van a ser nunca los cuatro mil pero sí una cantidad interesante de producción propia y luego la internacionalización que es algo que también nos estamos planteando eso antes o después hay que planteárselo y va a pasar pronto o todavía te da cosa tenemos una serie de proyectos importantes primero que acometer queremos incorporar un RP lo cual nos supone un cambio muy radical en todos los procesos tal y como ahora mismo los estamos trabajando entonces hasta que no dé ese paso que será un paso que nos va a llevar unos meses pues no daremos el siguiente paso pero pero si está ahí está ahí eso es sabio los saltos hacia adelante hay que darlos cuando las operaciones están muy bien depuradas porque si no he visto muchos ejemplos de gente que no tiene la casa recogida y se lía a dar un salto de estos y entonces al final mueren por ineficiencias esto es verdad hay que hacer las cosas pues me alegra que me lo digas porque siempre estoy pensando es que yo debería hacer todo más rápido si sé lo que tengo que hacer pero no soy capaz tengo que ir paso a paso hay que no nos gusta pero gastar hoy una semana en automatizar algo que te ahorra 10 minutos al día al cabo de X semanas ya compensa y es para toda la vida entonces esto esto hay que hacerlo pero estamos condicionados es como lo de las galletas y los niños yo tengo aquí una galleta me la como si sé que si la dejo ahí no me vas a poner tres pero yo me la como entonces atendemos a lo urgente y lo rápido cuesta mucho parar a pensar venga como mejor este proceso y parar las máquinas en e-commerce es muy complicado porque todos los días es batalla es muy difícil bueno dos preguntas finales para terminar la primera es una que me gusta hacer a todos los entrevistados para intentar ver que han aprendido por el camino que harían distinto entonces es un escenario muy sencillo pues te han dado un golpe te han metido una furgoneta apareces en una ciudad que no conoces lo has perdido todo tus contactos tu trabajo aire de fiesta no existe y te han dejado un sobre con mil euros y un ordenador portátil con conexión a internet y tienes que conseguir montar tu negocio online hay alguien con una pistola apuntándote tienes que montar un negocio online ¿qué haces? con mil euros y un portátil ¿cómo das los primeros pasos? pues me lo pones complicado es difícil pero ¿qué priorizarías? ¿cómo puedes hacer? pero sí, sí pero está claro que tendría que hacer algo y algo haría y entonces bueno pues si primero trataría de ver qué es lo que yo puedo ofrecer qué es lo que yo sé mejor cuál es mi know-how y a lo mejor a día de hoy ya viendo lo visto y conociendo lo que conozco probablemente no me dedicaría tanto a los productos como a servicios creo que sobre todo si lo que tengo son mil euros no me dedicaría a los productos eso seguro porque sería imposible entonces intentaría averiguar qué servicio puedo ofrecer yo a qué tipos de clientes e intentaría descubrir en primer lugar qué es eso qué es esa necesidad que yo podría cubrir y después pues arrancaría probablemente con un blog hablando del tema investigando mucho en internet dónde localizar esos clientes tratando de hablar con ese tipo de clientes que me pueden aportar a ver cómo puedo mejorar ese servicio que yo quiero ofrecer hablando mucho de ello moviéndome mucho también por la calle generando muchos contactos no me quedaría quieta delante de mi ordenador para nada porque sería demasiado limitante entonces me intentaría mover por todas partes hablar con mucha gente y los mil euros probablemente los invertiría cuando ya tenga claro ese servicio y lanzarme al mercado pues en presentarme bien a los clientes con una no sé pues una buena presentación de la empresa un buen folleto una tarjeta de visita en fin no sé algo que me diera buena buena que me diera confianza delante de ese cliente al que yo quiero convencer y sería más de pateo de calle que de otra cosa muchas enseñanzas en lo que has dicho me ha gustado de las mejores respuestas yo he sacado ahí tres cosas importantes uno investigación de mercado esto es fundamental no te puedes lanzar a lo que sea es más incluso no te puedes lanzar a lo que se te dé bien hay que ver si hay demanda de ello donde estás y demás eso es importante dos el impacto que tiene el dinero en la venta de productos la gente no entiende lo importante que es tener fondos para comprar producto y un concepto que los que hemos vendido productos sabemos que es el de la rotación de stock cuántas veces puedes un dinero que tienes usarlo para comprar mercancía venderla volver a comprar volver a vender y esto es muy delicado producto requiere mucho dinero servicio requiere menos inversión al principio y tercero me ha gustado mucho no quedarte quieta y moverte y esto no va solo de estar en el ordenador va de crear relaciones y contactos esas son las tres cosas que yo he visto que me han gustado a mí también porque a mí todas las preguntas siempre hay una respuesta de salir a la calle a hablar con gente que siempre olvidamos esa parte es como no estoy mirando lo que dice la gente en Twitter me parece genial la gente en Twitter dice tontería por lo que decimos en Twitter pero eso es un enfoque muy lean al final oye cuál es el problema que hay hablo con la gente que tiene ese problema que me digan qué es lo que necesitan y ya planteo una solución me parece perfecto así tenían que empezar los proyectos de e-commerce con estas ideas y no con con tirarse al vacío de pues como mi familia tiene una empresa de zapatos voy a vender zapatos online no hay que hay que trabajar un poquito más estas ideas a ver si poco a poco conseguimos evangelizar con esto bueno última pregunta consejos finales para aquellos que están ahora remando ahí en las galerías del e-commerce que han empezado que no ven el horizonte dales un poquito de ilusión yo es verdad que lo veo complicado también pero bueno cierto es que tiene que haber o sea ventas hay muchas ventas y e-commerce hay muchos e-commerce y venden y ahí estamos o sea que pues me remito a como hemos empezado la entrevista que ni es fácil pero tampoco es imposible entonces hay que pelear mucho pero sí que es cierto que a lo mejor vender solo lo que es producto puro y duro en este momento a mí me parece que es más difícil que una combinación de productos lo que nosotros por lo menos estamos intentando hacer es coordinarnos con otras empresas con productos complementarios creo que ahí sí que puede haber ventajas competitivas respecto a marketplaces o otros jugadores mucho más grandes y en eso los pequeños tenemos un poco más de terreno me parece a mí aliándonos con otras empresas que puedan hacer cosas complementarias a lo que nosotros hacemos yo iría por ahí hay un punto de B2B ahí ¿verdad? también desde luego que también el B2B hay que ahí está menos trabajado y a lo mejor tiene más terreno en internet pero bueno eso irá rápido eso va a ser en tres días está otra vez también colapsado pero sí también indudablemente nosotros tenemos una parte muy importante de B2B aunque no lo parezca pero claro en aire de fiesta vendemos a muchísimas empresas vendemos a muchísimos ayuntamientos a colegios a toda la hostelería vendemos a pues eso a restaurantes hoteles discotecas pubs peñas colectivos asociaciones escuelas de todo tipo partidos políticos también los banderines los globos o sea que tenemos una parte muy importante y lo vendéis por el mismo portal o tenéis ahí algo que los diferencie lo vendemos por el mismo portal pero ahora estamos trabajando en esa parte para intentar adecuarnos un poco más a sus necesidades concretas vale yo en línea ya para acabar con una extensión de lo que te ha preguntado Pablo me gustaría que dijeras si se te ocurre o algo así tres herramientas o cosas así como muy prácticas que os hayan venido bien en el día a día porque yo creo que al final es una de las cosas que le falta a mucha gente dice oye saco mucho aprendizaje pero que puedo hacer mañana en mi commerce yo que sé instalar este módulo aplicar esta metodología o cosas que a ti te aporten valor yo tres cosas sin las que no puedo trabajar es en este momento mi agenda digital yo tengo una de pago porque es que me parece tan importante que la manejo muchísimo y lo digo porque es muy importante organizarse y priorizar entonces en ese sentido es en el que me parece que es una herramienta muy muy básica ¿cuál usas tú? pues la mía se llama Leader Task es rusa es que la tengo desde hace muchos años igual ahora hay otras mejores no lo sé pero yo la tengo desde hace muchos años y entonces ya pues no la cambio porque es un traje en cambiar de agenda otra de las cosas que a nosotros nos está funcionando muy bien es el chat online como os comentaba antes ahí trabajamos con LiveVip a mí me parecen grandes profesionales del chat y nos dan muchos recursos a muy buen precio y una tercera ahora mismo pues todos todos bien llevados todos está bien tengo también puedo deciros que DoFinder que es el buscador me parece también fundamental en un e-commerce que en un e-commerce con muchas referencias si tienes poquitas a lo mejor no te da falta pero con muchas referencias es básico también y también nos ayuda mucho mucho en la venta no lo constatamos a más son majetes a más no poder nadie son un encanto y tienen un productazo y es español 100% sin inversión extranjera es hecho aquí es pata negra yo les adoro yo les adoro totalmente mira y se me estaban olvidando ya les tendré que pedir disculpas porque los tenía que haber dicho a lo mejor en primer lugar maravilloso súper valioso audiencia los consejos que nos ha dado Lucía son buenísimos son súper valiosos escucharlos con cariño y con cuidado que hay muchas muy buenas píldoras Lucía muchísimas gracias por compartirlo con nosotros gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar no dejéis de ir a airedefiesta.com y echar un vistazo con el cariño que tienen aunque no tengáis una fiesta en ciernes creo que tenéis que ir a echar un vistazo como que no todo el mundo tiene una fiesta y si no hay que buscarla siempre un buen momento para hacer una fiesta claro que sí pues hasta aquí se nos ha ido a la hora como siempre esto es una cosa maravillosa apasionante como siempre muy divertido y una evolución muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a vosotros muchísimas gracias a Lucía Uría por compartir con nosotros tantos aprendizajes de su larga experiencia en el mundo del e-commerce también muchas gracias a Pablo Renaud por conducir esta entrevista y exprimir al máximo a Lucía con estas preguntas que permiten que sacamos muchos conocimientos y también evidentemente gracias a ti por escucharnos hasta el final del episodio como esto lo grabamos como un mes y pico antes de publicarlo siempre me gusta tener unas cuantas semanas grabadas por si no puedo llegar a tiempo cuando edito esto le preguntaba a Pablo que me cuente un poco updates novedades de Universidad y Commerce que sean relevantes para que lo sepáis un poquito y el que pueda estar interesado en aprender más sobre el mundo del comercio electrónico que se pueda dirigir a Universidad y Commerce y ahí pues acceder a la formación que nos ofrecen cosas que me contaba Pablo lo que están pasando pues bueno que ya se está publicando en Universidad de e-commerce más de un curso al mes esto le da mucho dinamismo a la plataforma y la verdad que ya empieza a haber cursos muy pero que muy interesantes de e-commerce rentable detectar nichos en Amazon Instagram para e-commerce pon en marcha tu e-commerce con Shopify de Jaime Mesa cómo encontrar los productos ideales para e-commerce y empieza a haber un montón de cursos y lo bueno de que vayas habiendo nuevos cursos todos los meses es que bueno es acceso a nuevos contenidos sobre todo para los que sean suscriptores Universidad de e-commerce tiene una parte de suscripción que te permite acceder a todos los cursos también me comentaba Pablo que tratando de responder de forma directa al feedback de la gente que se apunta a Universidad de e-commerce habían encontrado que hay mucha demanda de cursos de marketing para e-commerce básicamente cómo captar nuevos clientes cómo conseguir hacer ventas y por eso lanzan algunos de los cursos que están lanzando últimamente como el de Instagram para e-commerce y más recientemente el de Instagram Shopping Checkout que es una de las nuevas funcionalidades que trae Instagram para el tema de la venta y hay un mini curso que ha salido en Universidad de e-commerce para que os deis un poquito de interés de que es lo que está por venir también me he comentado Pablo que hay mucha gente que no tiene claro cómo seguir los cursos al final son cursos muy distintos todos dentro del ámbito del e-commerce y están empezando a montar itinerarios personalizados para facilitar a la gente que hace los cursos a cumplir sus objetivos que al final es algo muy muy importante así que nada os recomiendo que entréis en universidad e-commerce.net ahí hay veréis muchísimos contenidos y seguro que hay algo que os pueda interesar yo estoy preparando un cursillo de sercología para la compra que espero tener terminado a finales del verano y que estará también en Universidad de e-commerce básicamente para compartir un tema que a mí me interesa mucho y que yo creo que es muy relevante para todos los que queréis vender online que son los factores psicológicos que nos ayudan a la venta como siempre si te ha gustado el episodio del día pues bueno la forma de darnos cariño y te lo agradeceríamos mucho es que dejes un like o una bonita review en iTunes, iVox o en el reproductor de podcast que estés escuchando también sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo electrónico que es hola en punto digital y en nuestra página web tienes muchísima más información sobre nosotros nuestra página web es en punto digital en punto digital y acabo ya el episodio del día como siempre te deseo la mejor de las semanas o fin de semana dependiendo del momento que nos estés escuchando y te dejo con una frase esta semana de Abdul Kalam que fue presidente de la República de la India hasta julio de 2007 y que transmitió un mensaje que creo que encaja mucho con el capítulo del día y básicamente decía mi mensaje va dirigido especialmente a la gente joven y básicamente es que tengan el coraje de pensar de forma diferente el coraje de inventar de viajar por los caminos inexplorados el coraje para descubrir lo imposible y para conquistar los problemas y tener éxito estos son grandes cualidades hacia las que tienen que trabajar que necesitan o e o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.